Música Dile mambo que nosotros no estamos pa' tramo Explícale que si se lambe yo también me lambo Ella quiere que le nieche Y pa' que mi doña no sospeche Dejo el lezo y saco el menche Mi mamá la quiere como tierna Yo le digo que es tierna Pero me ve y abre las piernas Eso completa en Cali A mí no me gustan las bali Pero esta noche le doy un sal Y después de salir más cara con Roll Royce Pero se escucha mi voice Quiere bellaqueo como pa' los tiempos Y no, yo soy su nene Sé que eres el que la mantiene Pero conmigo es que se viene Pequeo, es lo que la baby pide Quiere que se active Vamos por el pedeo Pa' que solita se motive Música que active Pequeo, es lo que la baby pide Quiere que se active Vamos por el pedeo Pa' que solita se motive Música que active Mi bella no soy psicológico Me contagio con tu traje erótico No estamos rústicos, mamá estamos exóticos Hoy me la llevo a toda terren Bájate la falda Quítate el soque Deja, deja que la nota se te suba Mezcla la piqui con el gel label Y dos uve uva Con kilos de cubana en el cuello Y no soy de Cuba Tribio como tú es desnuda Con que salga pasacuda Su cuerpo es de Astri Baby, amo un stripte Me lo mordiste y me dejaste la marte el lipstick Voy pa' dentro como cártela Hace el punto y si te subo pa' la parrima Con chaleco a los fake Pequeo, es lo que la baby pide Quiere que se active Mambo, ponle pedeo Pa' que solita se motive Música que active Pequeo, es lo que la baby pide Quiere que se active Mambo, ponle pedeo Pa' que solita se motive Música que active Pequeo, vellegoso De esos que me pongan aprieto Dile mambo Que ya va a chocar con el jibeto Quiere duro, dale duro Dale mami, más duro Dale que ponga ese purizote Yo me juro, beba Yo no te escucho Pero es una joaquipucho Nos juntamos pa' hacerte lo que escucho Los cuatro fantásticos Le mole el invisible, el elástico Y el que bota fuego nuevos Con todo y plástico La ves en la escuela Bingillas de crema Hasta que la fuga Le pongan este tema Lo llan El que la funda no recogió Se quedó teque Porque el banco viral lo tenga ya Oh, oh, oh Ozuna El negrito con carros Alesio Lavertia Juanca el Problematik Problematik, por ver Dímelo Pucho Pucho El MVP Y esto es Odisea El Albo Díselo Luyan Mambo King Los reyes de esta pendeja Hear this music Dímelo Pucho Tiene que escucharlo obligado Ok Los números lo dicen Si no, busca la calculadora Jejeje Dímelo Pucho Dímelo Pucho Animado Pucho El Albo Dímelo Pucho Gracias.